Hemos intentado, primero quiero decir, daros gracias a todos, porque boca a boca ha funcionado, aparte de lo que podamos hacer, pero boca a boca ha funcionado muy bien, y gracias a ellos estáis todos aquí. Yo lo que quisiera es que a aquellos que no han venido y que no se sientan, que no han sido tocados por algo, que no se han llegado a ellos, por eso queremos ir a Ricardo. ¡Oye, cállate, Ricardo! Esta es una primera reunión que habíamos pensado Fernando y yo, con el fin de intentar una vez al año tener un contacto a partir de ahora. Entonces pensamos que, además el año que viene hacemos 45 años. Adormecida, asociación de padres, asociación de antiguos alumnos. Durante muchos años, bueno, para Antonio y yo hemos estado en la junta directiva de los... De la payó todavía estoy, porque todavía tengo un hijo maristas. Y entonces, precisamente esta semana, creo que es el miércoles, porque ahora se ha decidido al final, al final... ¡Ahora vienen los maristas y atizazos! ¡Ahora vienen los maristas y atizazos! ¡Ahora vienen los maristas! ¿Tú te acuerdas que todos estos cabrones se nos burlaban de ti, de a mí, a un otro más? Porque eran muy altos, fíjate cómo están.